Cuando tú me hablas, siempre hablando Mambo Jumbo Nunca se te entiende, lo que sale es Mambo Jumbo Lo que sale es Mambo Jumbo cuando tú me hablas Lo que oigo es Mambo Jumbo, nunca se te entiende Lo que sale es Mambo Jumbo Hablando Mambo Jumbo, ay que tontería, me digo yo la verdad Hablando Mambo Jumbo, ay que bobería, lo que digo yo es la verdad Hablando Mambo Jumbo, yo nunca te entiendo nada Hablando Mambo Jumbo, me chapella mi negra, yo quiero vivir en paz Hablando Mambo Jumbo El barrigón de las teclas, Charlie Palmieri Hablando Mambo Jumbo Hablando Mambo Jumbo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!